Hola amigas, yo soy Eli y hoy les voy a enseñar una idea sobre cómo disfrazarse de Annabelle sin comprar nada, sin gastar nada, simplemente con cosas que tenemos en nuestra casa y para esta ocasión voy a ocupar un vestido blanco que creo que caracteriza muy bien la época de esa muñeca Encaje, un listón rojo para la cintura, zapatos negros, para el cabello no tenía más listón así que voy a ocupar esto para las trencitas, en casa no voy a estar nada y pues es rojo y nos servirá para empeinado obviamente maquillaje para hacer la caracterización del personaje y pues amigos me voy a cambiar y ahorita regreso Bueno amigos, ya tengo el vestuario y ahora lo que sigue es el peinado y me di cuenta, no lo había reflexionado muy bien, pero Annabelle tiene fleco entonces voy a cortarme el fleco yo solita la verdad nunca me he cortado el cabello yo sola completamente así que aquí vamos Saben, sabiendo que me da algo de miedito la verdad entonces yo creo que lo voy a hacer en frente de un espejo quiero ir a esto ya peinada completamente pues para haberme cortado el cabello yo sola la verdad es que no se ha ido tan mal cuando corté el fleco se veía perfecto pero después se secó y boom, estaba literal a media frente ahorita lo planché y ya quedó más o menos a la altura pero en serio que es un espacio ya que cuando di que se encogió y estaba diciendo, no! no está biguito pero bueno ya está las flechas igual como tengo un cabello muy 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 fino me costó trabajo tejerlas porque se encogía el cabello pero pues ya está amigos y ahora lo único que falta es el maquillaje Ahora sí amigos, este completo es disfraz de Annabelle Y para finalizar con este video Me grabaré afuera en la oscuridad Porque Halloween en la noche es más Halloween Nos vemos en el futuro Y para finalizar con este video Y para finalizar con este video